Horacio, déjanos compartir el sentir de los hinchas que salían de la cancha. Nosotros lo vimos en el estudio acá en Moscú, el que estaba en la cancha, en algunos casos se manifestaron en las gradas con Sampaoli, y afuera los encuentra Pablo González. A ver. ¿Cómo estamos? Decepcionado. Sampa-lobi lo voy a decir, Sampa-lobi. Que vaya a pedir tema a la radio Sampa-lobi. El técnico arma mal el equipo, se equivoca, el arquero dio lástima. Cambiar cinco nombres desde un partido a otro denota la improvisación del técnico. El primer partido con Islandia tuviste seis meses para planearlo y no había identidad de juego, nadie sabía qué hacer. Caballero abrió todo el partido, abre el partido y eso en un partido cerrado es increíble. En ningún lado vimos el sistema de juego, ni Caballero ni Messi tienen la culpa, el sistema de juego. Hay un técnico que es un poco cabeza dura, desde que lo hace salir a Romero del equipo, en no poner a Armani. Hablaron los cloatas, hablaron los de Islandia, todos nos boludearon, no tenemos identidad, no tenemos juego, no tenemos salida, no tenemos laterales, salimos por el medio. Messi pegó dos patadas nada más y no hizo nada. Creo que falta mucha sangre en este equipo, falta mucho sentir la camiseta. Poner a Enzo Pérez, que lo citaba diez días antes de un mundial por una lesión, ponerlo de titular en un partido definitorio, indica improvisación. Pobre Messi, porque juega con diez tipos que es imposible jugar así. La verdad Messi, sos un excelente jugador, a la Argentina no nos servís, a San Paoli tampoco nos servís. Sentí mucha vergüenza, porque yo lo vi en la pantalla del estadio, cuando el técnico nuestro lo dita cagón, un jugador de Croacia. Se vio, me dio mucha vergüenza. Es la primera vez que me siento de que Messi desapareció de la cancha completamente, que hasta este momento, hasta hoy, nunca lo había sentido. Estos muchachos, agarren la valija, váyanse y que jueguen los suplentes y que dirija Becasez o cualquier otra persona. Muchachos, gracias, nos vemos en Buenos Aires y no vuelvan más. Esto pasaba cuando terminaba el partido. Hinchas fanáticos de la selección. ¿No hay como los croatas? No, uno de seguridad. No, pero el de camiseta croata también lo sacaba. Sí, porque acá no se tolera tanto esto. De hecho, a un par de hinchas lo llevaron la fuerza de seguridad, no sé si por esto. Los insultos eran en ese momento para el entrenador. San Juanita, con el brazo izquierdo, ha posado en el banco. Lo que decía recién ese simpatizante comparto. No me gusta ver a alguien que tiene autoridad, una autoridad otorgada, pasajera. Es como si te dijeran, cuando te dan ese cargo, a partir de hoy, dame tu cédula, tu DNI, va a una cajita. La guardamos ahí a partir de hoy, hasta que te vayas de acá. Sos el técnico de la selección argentina, no tenés ni nombre ni apellido. Sos una persona que representa al fútbol argentino hasta el día que venza tu campeonato. Es inadmisible que un técnico de la selección argentina le grite cagón a un rival, mucho menos en una Copa del Mundo. Y las cámaras lo expusieron llamativamente y habrá que ver qué es lo que ocurre al respecto.